Bueno familia, esta mecha se la quiero dedicar a todas las que se va a pegar la fiesta hoy en el homenaje al Perqué, a toda la gente de mi página y especialmente al señor Julio, al señor Xavi, pero sobre todo al señor Juan que ayer fue su aniversario. Así que venga cabrones, salí a la. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.